Hola, muy buenas a todos, soy Martins y bienvenidos una vez más al canal de CLN. Hoy os traemos un vídeo diferente, pero relacionado con el ámbito del competitivo. Me acompaña a Carmen, el capitán de CLN, que de los actuales miembros es el que más tiempo lleva aquí. Hola, Carmen. Hola, buenas. Vale, lo que estaréis viendo de fondo es un gameplay de francazos, ¿vale? Y bueno, vamos a comenzar cuando quieras con la entrevista, Pablo. Vale, de acuerdo. Vale, cuéntanos cómo y quién eres. Bueno, mi nombre es Pablo. Como ya has nombrado, mi game de tag es Karma. Soy de Madrid, pero actualmente me encuentro en Edimburgo, Escocia, viviendo. Y nada, como tú has dicho, soy el miembro más veterano del clan. Y como me corresponde, pues soy el capitán. Muy bien. Aparte de ti hay más capitanes, ¿no? Que son francazos y kingdom, ¿no? Definitivamente, francazos siempre me suele ayudar bastante. Y bueno, tú también. Sí, bueno, de vez en cuando, donde se puede. Vale, la segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas en CLN y cómo entras hasta formar parte del que es hoy, por hoy, el clan más antiguo de PlayStation? Pues, más o menos, ahora mismo no sé el tiempo que llevo más o menos, pero creo que llevo en torno a los 7-8 años en el mismo clan, con prácticamente con la misma gente, han cambiado, han ido variando a lo largo de todos estos años, como es normal. Pero sí, y 8 años, 7-8 años. Y entré jugando la Play 2, y si digo bien, la Play 2 que tenía online, cuando jugábamos al Socom, que CLN era uno de los clanes más fuertes en España. Sí, de hecho, si hubiese más torneos, CLN lo seguiría ganando, ¿no? Efectivamente. No hay mucha competitividad. Sí, la verdad es que no. En Call of Duty, pero bueno, por aquellos tiempos sí que era el juego más famoso, la verdad. De acuerdo. Vale, a ver, la siguiente. ¿Te habrías imaginado estar todo el tiempo que llevas jugando en solo este clan? Pues hombre, al principio la verdad es que no, pero con el paso de los años y ya teniendo una edad de la que tengo, yo lo único que quiero es, es verdad, que es competir, porque tengo muchas ganas de ganar y siempre competir. Pero lo que más me llama de todo es jugar con mis compañeros de siempre, la verdad, más que otra cosa. No me imaginaría en otro clan, con otra gente, compitiendo, no sé. Hombre, a lo mejor sí te lo imaginas, pero no con la misma gente, ¿no? Tú, como dices, estás aquí más que nada por la gente con la que te llevas, ¿no? Efectivamente. Va, de acuerdo. Si puede ganar, pues mejor, ¿no? Sí, hombre, eso siempre. A ver, ¿qué esperas de tu clan para este nuevo Call of Duty? ¿Qué espero? Sí. Sobre todo, resumiendolo en una palabra, lo que espero es compromiso. Y sí, bueno, sí, en dos. Compromiso y paciencia. ¿Paciencia por qué? Paciencia, porque somos nuevos en Xbox. Sí, eso es cierto. La gente, ya tenemos muchos años, pero somos nuevos en Xbox. Por lo tanto, es una plataforma nueva y creo que tenemos que tener un tiempo de aprendizaje. Y por lo tanto, el principio va a ser duro. Pero bueno, si todo sigue bien y teniendo los jugadores que tenemos con tanto nivel, creo que nos va a ir bien. De acuerdo. Vale. Ahora te voy diciendo un poco los componentes del clan, el CLN. Y me los tienes que describir así un poquito, como tú veas. A Francazos. Francazos. Francazos es el mejor jugador que tenemos en el clan actualmente. Siempre es el que más ayuda, a pesar de sus altibajos. Pero siempre es el que más ayuda y siempre está ahí. Y poco más. Cosas negativas, ninguna, la verdad. Vale. ¿Danielus? Danielus. ¿Qué te iba a decir yo? Otro gran jugador. Pero estos últimos años, la verdad es que no nos ha apoyado mucho. Porque ha dejado un poco de lado el competitivo. Pero bueno, esperemos que con su vuelta nos ayude bastante el clan. Vale. Aunque todavía no está en Xbox, pero pronto estará. ¿KingDoc? KingDoc, como no, un fiel compañero desde hace siete años. Ha estado conmigo al lado mío siempre. Nunca me ha dejado. Y al principio era un jugador que era un poco principiante. Pero con el paso de los años, la verdad es que ha aprendido un montón. Y se ha convertido en uno de los mejores jugadores. Bueno. ¿Joe? Martins. Martins entró a formar parte de nuestro clan por Danielus. Compañero suyo. Actualmente eres un amigo mío. Eres un gran jugador. Y la verdad es que estás ayudando últimamente bastante. Me ha sorprendido. Pero estás ayudando bastante al clan. Y la verdad, como miembro y jugador, la verdad es que lo estás haciendo bastante. Uy. Me sonrojo. Ja, ja. Vale. Bueno, ahora un poquito Johnny, que fue de los últimos en entrar y los que actualmente están en equipos. Sí, Johnny es una de las últimas incorporaciones del clan, junto con Bomba, pero Bomba está un poco desaparecido. Claro, a Bomba y a Menfar, por ejemplo, no les nombro ni a Willy, porque todavía, aunque Menfar que no va a estar y Willy todavía no está, pues bueno. Cuando se incorporen, pues ya hablaremos de ellos. Johnny es una gran persona. Lo conozco en persona también en Madrid. Y bueno, es un jugador un poco principiante. Está aprendiendo, pero la verdad es que poco a poco va mejorando bastante. Y bueno, si puede coger un poquito de vuestra calidad, la verdad es que lo haré. Vale, y ya por último, la última incorporación que hemos tenido, que es Vantys. Vantys, la verdad es que no puedo opinar mucho sobre él. Lo poco que he visto es que es verdad que jugó bastante bien. No lo conozco mucho personalmente, porque tampoco he tenido el tiempo últimamente para poderlo, pero bueno, así a simple vista parece una buena persona, tiene calidad, tiene talento y no queremos si nos lo enseña. Vale, y bueno, por último, al fundador de CLN, que como muchos saben o los que no sepan, es Gargon. Gargon, gran amigo mío. Actualmente está de baja, por decirlo de alguna forma, del competitivo, porque se encuentra estudiando en un extranjero. Y bueno, la verdad es que yo espero y ansío que vuelva a formar parte de cuando acabe sus estudios del clan. Y bueno, a ver qué pasa. Vale, a ver, ¿cuáles son tus armas y modos preferidos para este juego? Mis armas preferidas, por lo poco que he jugado, una de las que más me gustan es la MP7 y la PDW. En cuanto a armas largas, este juego no sé, pero no me gusta nada para los ARs, porque la verdad es que no, o sea, sí que hay algún par de armas buenas como la M8, pero la verdad es que no me convence como AR este juego, la verdad, no tiene potencial, no sé si pondrán alguna actualización o algo para mejorarlo, pero vamos, yo por lo que estoy viendo casi todo el mundo está jugando SMG, y es donde está el potencial y la calidad de los jugadores. Vale, ¿cuál es el mejor Call of Duty y por qué? El que mejor para ti. Aunque parezca extraño, para mí el mejor Call of Duty, no en cuanto a gráficos y jugabilidad evidentemente, pero para mí el mejor Call of Duty fue el Call of Duty 4. No parece, yo creo que no va a parecer extraño, ¿eh? Fue el primero, fue de donde surgió todo este mundo, el competitivo, todo el mundo de los clanes. Todavía recuerdo a clanes como GC, Grupo Compartir, que era uno de los grandes, ahí es donde apareció Pain, la verdad es que fue el mejor porque, aparte de, es que era sencillo, era tan sencillo que valía la pena, porque no tenías ni tanta diversidad de accesorios, ni tanta diversidad de ventajas, ni tal, era todo el mundo, era como, tenía lo mismo y prácticamente todo el mundo usaba lo mismo y no había gran diferencia entre cosas. Entonces era todo más equilibrado entre jugadores y la verdad es que me, a mí es el que más me gustó. De la saga, de todos los Call of Duty, a mí todavía no ha parecido ninguno que me haya, un poquito a lo mejor el Black Ops, el 1, se asemejó a la simpleza del Call of Duty 4, pero la verdad es que los otros, para nada. Bueno, y por último ya para terminar, define una palabra todos estos años en CLN. Una palabra de... Es un poco difícil, ¿no? Pero bueno. Una palabra es bastante difícil, pero... Bueno, una palabra o definenos un poco. Yo me quedaría con esta palabra y lo diría amistad. Amistad. Amistad es lo más importante que me llevo de estos ocho años. Pues nada, yo por mí ya no tengo nada más que añadir. ¿Tienes algo más que añadir tú, Carmen? No, yo creo que ya con esto queda bastante completo. Si alguien tiene algunas preguntas más sobre mí o lo que sea, pues que las pueda realizar a través del canal de YouTube o a través de Twitter. Y nada, muchas gracias a todos los que se han dedicado a escucharme estos minutillos. Bueno, gracias a ti por estar aquí. Y nada, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.